Ya les di su retada a sus hinchas, ya dependen de ellos. Señores, ya que hablamos de las eliminatorias. Señores, qué raro que de la noche a la mañana el señor Alfaro me haya cambiado del triangulito a esto ahora. Señores hinchas, ya saben, quedan ustedes. Y si alguien le da esa idea al faro, díganle que yo en esa hora con él. Y yo tranquilamente lo asesoro. Señores, esto que está aquí nos está vendiendo ahora al faro. Porque en su rueda de prensa de ayer, el señor Alfaro dijo que quiere trabajar tranquilo. Porque sabe que está haciendo un buen trabajo. Pero de la alineación que rondeaba por ahí, donde estaba, grueso, franco y no boa. Ahora me presentan esto. Alguien dijo por ahí, oh, al faro quiere ser ofensivo. Les voy a demostrar que eso aún así no es ofensivo. Se los voy a demostrar. Miren. Esto quiere poner al faro, ¿no? El 4, 2, 3, 1. Aquí. Aquí está no boa. Aquí está grueso. Este va a estar siempre clavado aquí. Y no boa va a estar aquí. Y mena va a estar aquí. El mismo escenario. Y va a estar Ibarra, Plata, Valencia. Pero si yo hubiese hecho esto, mejor dicho, si yo hubiese visto el cambio. Que este señor no está aquí. Aquí está Caicedo. Aquí está No boa. Y aquí está Sornosa. Yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Aunque no sea de mi gusto. Yo lo aplaudaría. Porque en ese triángulo ofensivo, gano tres cosas. Contención y proyección. Pero aquí no tengo proyección. Aún sigo teniendo contención. Porque, como les repetí, estos suben, ¿no? Ahí van a estar. Aparentemente un 4, 2, 3, 1. Ofensivo, sí. Pero estos no van a estar clavados aquí, pues. O sea. Crueso. Sigo viendo el triangulito todavía. Yo sigo viendo el triangulito. Porque solo me cambió la figura. O mejor, perdón. Mantuvo la figura. Pero con otro integrante. ¿Sí? Entonces. A los hinchas los convenció. Claro. Oh, quiere ser ofensivo. Pero me estaba viendo el mismo escenario, pues. Porque a mí no lo va a mandar a cubrir el lado de grueso. El lado derecho. Y el lado izquierdo estará en la izquierda. Y el lado izquierdo estará en la izquierda. yo por eso si yo sintiendo de análisis deportivo y a mi no me puede a mi no me puede contear el señor Alfaro lo contará a los blues a los condes pero a mi no me contea y por eso yo sigo insistiendo y moriré en mi ley si aquí está el señor Moisés Caicedo pon a Nova aquí ya, perfecto no hay problema, pon a Nova pero si está aquí Sornosa yo te aplaudo y a Plata lo mando acá y aquí lo pongo a Julio o mejor Plata aquí y aquí a Julio si haces eso Alfaro yo te aplaudo y yo te apoyo ¿por qué? porque ahí estás manteniendo un equilibrio en la alineación ¿por qué? porque el señor Caicedo va a estar primero con Sornosa apoyado y con Nova dos jugadores que me harían la admisión de Pellarano y Farabelli igual ¿si? el señor Caicedo tendría el apoyo de Nova como como Pellarano Sornosa como Farabelli y ahí dice el señor Caicedo despunta no que tiene dos jugadores que lo ayudan y le darían confianza pero tienes a Nova que por lo menos a Algo lo podría apoyar pero Mena no pues es que Mena solamente corre y los últimos los últimos goles en Algo y Mena no es así pues Mena no es así Mena es así así como Ibarra es así y Plata es así pero no está él el que ponga la pausa si Mena es un manchón es verdad lo que tú dices porque hasta hoy en la mañana peleé otra vez con Byron y él dice que la selección dio un buen espectáculo a pesar de su derrota el día jueves o sea que lo que hizo en su tiempo Quinteros al ganar 2 a 0 allá no sirve esos son los hinchas que tenemos es verdad lo que dice Jaron o sea que yo solo voy a tener aquí a Mena si lo pongo aquí en medio no pasa nada si lo mando acá no pasa nada y yo necesito un jugador que vaya así así que se mueva aquí en medio así y si no funciona me voy acá así así ya las posiciones como lo dijo Zaporiti están desapareciendo con los cambios que se vienen en el fútbol el 2 y el 6 están desapareciendo un puntero con gran manejo de balón puede ser lateral un volante generador con buen manejo de balón y velocidad puede irse al lado izquierdo un generador puede convertirse hasta un volante de pisto y con rotación volver a su posición original y aquí en Ecuador seguimos confiando en que debe ser Perlaza debe ser Novoa debe ser Mena yo por ejemplo de Argentina si puedo decir esto yo quiero esperar más a Argentina porque el jueves tuvo un equipo que se le cerró no le dio espacios por eso quiero verlo contra Bolivia y luego le tocaría contra Paraguay allá en el estadio de la Bombonera y ahí quiero ver cómo se mueve Argentina porque yo se lo dije a Eduardo porque él es argentino si Argentina consigue ritmo en estos cuatro partidos nadie lo para por lo que quiere hacer Scaloni sí pero a muchos están así pero no yo sí doy algo por Argentina por la renovación que está haciendo y porque no está jugando con volantes mixtos netos sino con extremos ofensivos medios centros ofensivos que lo está transformando en volantes mixtos lo que hicieron en su tiempo con Oyola que volante creación lo mandaron con volante mixto y ahí en cambio a Oyola lo mataron y ahí quedó con volante mixto y la gente pensó Oyola es volante mixto no fue un volante generador que lo pasaron con volante mixto y ahí lo mataron porque ahí quedó con volante mixto y él es generador si tiene que jugar Sornosa si juega Sornosa en lugar de Mena y juega Julio en lugar de Ibarra yo te aplaudo Alfaro yo te aplaudo Sornosa Gracias.